Casi me callo. ¿Cómo están, chicos? Soy Juan... Ah, y así es, señores. Los años no pasan en vano. Bueno, por fortuna, ese no es un problema para mí, porque yo soy todo un niño, que ustedes saben. ¿Qué te hace ser niño si ya has cumplido 24? 24. Bueno, como les decía, los años no pasan en vano porque... Dejá de negarte, no nos vas a engañar. Aceptar que estás viejo. ¡Pues no sabes nada! ¡Cállate! Muchas veces no nos damos cuenta cuando los años van pasando y nos preguntamos, ¿ya estaré viejo? ¿Será que en cualquier momento me salen canas? ¿Cómo saberlo? Shh, tranquilo, papachín. No es que seas un anciano o que mañana te van a salir canas o te vas a morir, simplemente se trata de admitir que ya no somos específicamente niños, ¿no? Así que hoy te voy a decir cómo saber si estás viejo. Si tu película favorita era Toy Story, Monster Inc., Jumanji o Titanic... ¡Viejo! Si te acuerdas de este teléfono y estaba en tu casa cuando tú eras pequeño... Ahora, si estaba en tu casa cuando tú ya eras grande... ¡Viejísimo! Si tu primera red social era Hi-Fi, MySpace o chateabas por Messenger y mandabas el famoso zumbido... ¡Ay, qué tiempos! Yo extraño el zumbido. Tal vez con eso no me dejarían visto. ¡Perdedor! Y tu caricatura favorita era Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Los Rocket Power o Coraje, el perro cobarde... ¡Viejo! Si pasabas tus archivos del teléfono por infrarrojo... ¡Viejo! Si conociste el WhatsApp cuando ya estabas en secundaria o entrando a la universidad... ¡Viejo! Si jugabas a las escondidas o Pesca Pesca o cualquier juego que no sea dentro de un celular... Ahora que lo pienso, ¡qué triste! Los niños ya no juegan en el patio o en un parque, ni comen tierra. ¿Qué clase de infancia tienen? Si tu serie favorita era Drake y Josh o Kenan y Ken... ¡Viejo! Si jugabas Yu-Gi-Oh! o Magic en cartas o Beyblade o simplemente jugabas a las canicas o chicas... ¡Viejo! Si al llegar a una fiesta dices... ¡Oye! ¡Ponga el reggaetón antiguo! ¡Viejo! Si naciste en 1910... No es gracioso, ¿no? Si te acuerdas de esta canción... ¡Viejo! Si veías películas en VHS... ¡Viejo! Si cuando estabas en el colegio te calificaban del 1 al 60... ¡Viejo! Sí, por si no sabías, ahora en los colegios se califica del 1 al 100... Y si no sabías eso... ¡Viejo! Si cuando eras chiquito en el colegio te hacían bullying y tú no solucionabas a puñetes, a queque limpio... Como todo un hombre, ¿no? Como ahora que hay una ley para mariquitas y sus papás los detienen porque... ¡Oye, tranquilo, traumado! No es nuestra culpa que te hayan pegado de chiquito. Ah, ¿sí? ¡Idiota! Perdón. Si cuando te mandaban a la tienda con dos bolivianos podías comprar 10 panes... ¡Viejo! Oye, la economía se ha hecho mierda. Si después de una fiesta te da resaca durante dos días o más... O, bueno, simplemente te da resaca... ¡Viejo! Y así podría seguir por el resto de letalidad con 100 millones de ejemplos más. Pero como también me importan sus sentimientos de ustedes que me están viendo... Que sé que se han identificado y se acaban de dar cuenta que están envejeciendo... ¡Ay! Y están con muchas ganas de llorar seguramente... Prefiero acabar con este video, pero no sin antes decirles a todas las personas que han nacido en 1988... Que este año cumplen 30. Pero como siempre digo, ¡son detalles! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!